Antes que José Antonio Vera le haga una pregunta, ¿usted cree que las élites mundiales están manejando el tema del cambio climático a su antojo, utilizando todos los elementos que acaba de escribir? Hombre, evidentemente para hacer algo así a nivel global se necesita mucho dinero y el dinero solo lo tienen ellos. Luego existen ideas ciertamente peregrinas para la modificación del clima, para el control del clima, como la que propugna el que hoy es el mayor terrateniente de tierras cultivables de Estados Unidos, el señor Gates, que intenta poner una especie de sombrilla, concretamente de óxidos de azufre a niveles estratosféricos, para que eso actúe de reflectante, de espejo reflectante, y digamos que así no nos llegue tanta radiación a la Tierra y así se enfríe. Lo cual sería una auténtica barbaridad, porque primero, el clima no se modula así. Hay un debate bastante intenso, pero la modulación del clima, los eventos climáticos no van por esa vía. Quien realmente modula el clima de la Tierra es el régimen solar, son las manchas solares. Y eso está perfectamente sabido desde la década de los 90. Los artilugios estos, los inventos estos de ponernos esa especie de parasol reflectante para que refleje los rayos solares y no nos entre tanto, eso sería una auténtica barbaridad. Ahí es que no se mide nada. Se sabe perfectamente también desde la década de los 80 que no es precisamente un evento extraño, sino que son propiamente los fotones procedentes del Sol los mayores responsables de la evaporación del agua. De hecho, se tiene constancia de que la mayor hambruna que se ha producido en el Sahel alrededor de los años 90 creo que fue, pues fue debida a una especie de oscurecimiento global en un tercio del hemisferio norte, el tercio que abarca a los países desindustrializados, que debido a la contaminación atmosférica, fundamentalmente de tipo partículas, micropartículas, pues oscureció de tal manera la atmósfera que se impidió en buena medida la llegada de los rayos solares, de los fotones al mar, al océano Atlántico, con lo cual se impidió la formación del ciclón que alimenta de agua al Sahel.